¿Cómo están? Un gusto saludarles. Este es un video para mostrarles el framing, un concepto básico en mi sistema de combatives. Framing quiere decir enmarcar. ¿Qué vamos a enmarcar? ¿De qué se trata? Cuando estamos ante una amenaza directa, frontal, o sea, en un sujeto potencialmente peligroso, tenemos que enmarcar todas sus posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a escanear al sujeto observando cómo tiene sus manos, su cabeza, sus pies, sus hombros, y a través de observar en el pecho, vamos a abrir nuestra visión y observar cómo, por ejemplo, mueve las manos. Si las abre, si las cruza, si se pone así, si de repente quiere meter la mano en el bolsillo, si de repente pone la mano atrás, si tiene las manos atrás, todo el movimiento de las manos, de los codos, de los hombros, de su cabeza, si la acerca, si la aleja, de los pies, si coloca un pie atrás, si coloca el pie al frente, todo eso es framing. ¿Sí? Enmarcamos el marco del cuerpo, ¿sí? Y observamos el movimiento de ese cuerpo. Así nos podemos adelantar a los movimientos de la persona. Si la persona se nos acerca con las manos abajo y ya estoy haciendo yo un framing, estoy observando cómo la persona se acerca a mí y abre las manos y me echa problema, por ejemplo, me echa bronca. Entonces yo ya estoy observando dónde están sus manos, ¿sí? No haciéndolo directamente a la mano, observando la mano directamente, ¿sí? Sino observando el pecho y desde el pecho observo todo el frame, todo el marco del cuerpo, ¿sí? Entonces estás observando cómo estoy moviendo las manos, te estoy echando bronca, te estoy amenazando, te quiero golpear. Y yo ya estoy haciendo un framing, ¿sí? Estoy enmarcando. ¿Para qué hago el framing? ¿Para qué enmarco al agresor, al potencial agresor? Para siempre estar en un estado de anticipación. Si de repente me levanta la mano y me quiere golpear, yo me puedo adelantar, matar la sinergia de su golpe, ¿sí? Bloquear, y luego golpear simultáneamente, mucho más rápido que él, y noquearlo antes. O sujetar, comer el golpe, absorber el golpe, sujetarlo, meter un derribo, o agarrar, hacer un golpe de mazo en esta zona y meter un rodillazo. Muchas técnicas de combatis que podemos aplicar. También el framing nos sirve para observar si el sujeto levanta la playera para sacar alguna navaja, algún cuchillo, algo por acá, algo por acá, o atrás. Entonces nos podemos adelantar al intento de sujeción sujetándole la mano y noqueándolo directamente, ¿sí? O aplicándole algún llave o alguna situación, algún recurso, perdón, que nos pueda servir para anular a ese agresor. Entonces nosotros, el framing, enmarcar a la persona, es importante. Así podemos saber cuáles son sus intenciones, las podemos leer antes de que la persona haga algún movimiento agresivo. Framing no quiere decir que adquiramos una visión de túnel. Es todo lo opuesto. A través de observar el pecho, podemos abrir la visión, y si es uno, está bien. Si son tres, a través de mirar al pecho, puedo también, de reojo, observar a dos o tres más que pudieran estar ahí rondando. Entonces, les dejo ese video regalo de un concepto básico de combatis. Framing. Suerte.